Te aproximas hacia mi como haces siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un cabello inexistente en mi jersey con carmín imaginario en mi piel anda así el que hurga, que hurga entre mis cosas intentando descubrir algún papel una prueba indiscutible de una cita en un café la factura de un regalón o yo que sé y te he dicho no, por favor, no dudes más de mí no, por favor, no tientes al amor te he sido fiel tal vez no lo merezcas pero siempre te fui fiel por favor no desconfíe, creeré te aproximas hacia mi como haces siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un cabello inexistente en mi jersey con carmín imaginario en mi piel y te pienso repetir que todo es falso aunque sepas que hoy ha sido de verdad que más da si cuando mueras tú creíste que lo fue no, por favor, no dudes más de mí no, por favor, no tientes al amor te he sido fiel te he sido fiel tal vez no lo merezcas pero siempre te lo merezcas pero siempre te fui fiel por favor no desconfíes, creeré no, por favor, no dudes más de mí no, por favor, no tientes al amor te he sido fiel tal vez no lo merezcas pero siempre te fui fiel por favor no desconfíes, creeré como haces el chile si te han hecho es la cara en el nombre de muchas veces Gracias por ver el video.